Muy bien, ya estamos en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0 y estamos, bueno, como verán, estamos en pura naturaleza, acá un lugar paradisíaco, formidable y estamos con las chicas de la biblioteca, a quienes vamos a saludar ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Buen día? Muy buenos días, muy buenos días Bueno, les voy a pedir el barbijo un toquecito, así podemos escucharnos bien y todos podemos recibir el mensaje Bueno, feliz día primero Gracias Muchas gracias El Día de las Bibliotecas es un día importantísimo Sí, 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 sí Bueno, tenemos, a ver, un montón de novedades de a poquito esto se va reacomodando, volviendo a los carriles normales pero ustedes están con la virtualidad a full, sé que están comprando libros no sé, arranquen por donde quieran, me cuentan lo que quieran Bueno, estamos, bueno, el Día de las Bibliotecas Populares que fue una ley de aquel, de 1870, ¿no? y que tengamos esta vigencia única en el mundo, este tipo de bibliotecas y, lindo, y estamos también con la casa vestida de fiesta porque hubo una propuesta desde Cultura de nuestra provincia donde estamos regalando soles Eso te iba a preguntar, está lleno de soles, ¿cómo es el tema? Desde soles, sí, y bueno, es irradiar un poco y llevar un poco la luz y el brillo desde los centros culturales, pero en este caso se da, la propuesta llega aquí a la biblioteca y aquí se ha hecho eso, donde regalamos soles a, no hay edad y bueno, vestimos la biblioteca con ese color tan bonito, ¿no? es lo que significa el sol para todos así que esa es la propuesta interesante y la propuesta está basada en un libro que se llama Iván Regalasoles y bueno, él cuenta la historia, el personaje es un nene que no sonríe ni habla y él para comunicarse con la gente y darle alegría y brillo regala soles y le da esperanza que en estos momentos es ideal para toda la comunidad por eso la cantidad de soles que se han hecho en la biblioteca y bueno, es para que la gente llegue y bueno, le vamos regalando soles que se los lleven a sus casas, que los disfruten, que los cuelguen que los peguen en la pared, afuera, adentro, donde ellos quieran Como quieran, buenísimo Obviamente preguntarles, ¿no? ¿Qué pasó con la biblioteca en pandemia? ¿Y qué está pasando ahora? ¿Qué hizo la gente? ¿Cómo actuó? Bueno, no, en pandemia en realidad la biblioteca siguió trabajando puertas adentro y la virtualidad fue protagonista, por supuesto porque nosotros manteníamos, hacíamos capacitaciones por Zoom de la manera, veíamos la forma de llegar al usuario el usuario nunca se vio desprovisto del libro llegamos de distintas formas a través de un taxi que mandaban a la biblioteca nosotros preparábamos el material y lo llevaban horarios que les dábamos y no dejamos de trabajar en realidad la biblioteca es un bien social también por lo tanto, estuvimos muy atentos a eso no dejó de trabajar es más, compramos la feria del libro del año pasado también fue virtual, donde fue un hecho inédito porque no teníamos todavía la práctica digamos, fue todo, pero muy bien lo logramos muy bien donde repusimos nuevo material en el 2020 y ahora están comprando de nuevo, ¿no? y ahora la feria del libro virtual comenzó el 20 y es hasta el 1 de octubre gracias a Dios nosotros cuando Conavis ya avisó y envió el dinero, porque nosotros tenemos que esperar que llegue el dinero para la compra y asegurarnos comenzamos a hacer las listas directamente ya para anticiparnos el porqué lo que pasa es que las editoriales por ejemplo, editoriales grandes como Fenwin, Planeta tienen cierto stock de libros entonces nosotros consultamos con nuestros socios les pedimos que ellos nos envían qué libros les gustaría comprar si nosotros tardamos y los pedidos, suponete los hacemos la semana que viene a lo mejor ese libro que el socio quiere leer ya no está hay un límite de volúmenes entonces nos anticipamos y ya hoy ya hicimos el último pedido ahora es esperar que nos manden la factura pro forma pagamos y ya mandan empiezan a mandar los libros a llegar todo al material exactamente buenísimo 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 o le mandamos un saludo a Sofía Sofía que nos está siguiendo está mirando la transmisión hermosa nuestras bibliotecarias dice dedicadas y apasionadas por nuestra institución Tomás seguramente porque Sofía seguramente Sofía Cotignola que es una integrante de nuestra comisión también tenemos una comisión hermosa realmente es importante el hecho de que no estén solas exactamente porque en estos tiempos donde también nos requiere como toda institución de tener una comisión directiva que bueno se trabaja muy cómodo y muy bien cuando también los integrantes de la comisión son partícipes de todas estas actividades que estamos hablando que también es otro beneficio que tiene ahora esto de tener un grupo y en el momento están comunicados de todos así que todos están sabiendo que por ejemplo tu visita ya la sabían también es interesante es un trabajar así en conjunto en conjunto bueno Roxano Campo también felicitaciones por el trabajo comprometido que hacen dice que lindo mensaje muchas gracias si bueno a ver tema Güemes porque me dijeron ya hace unos cuantos días gente ha llegado hay que hablar de ese tema que es importante contame de qué se trata a ver bien en el año 2014 visita Relicó a través de una persona de Relicó que hace un contacto en Salta logramos la visita que fue el señor Castaño logramos la visita de Virginia Pastrana la directora del Museo de Salta dio una maravillosa disertación aquí en el salón de la biblioteca donde ella muy sorprendida se encuentra con un material que no entendía por qué estaba en esta biblioteca bueno estaba guardado en la biblioteca no es tarea nuestra sino de nuestros antecesores y bueno a partir de ahí quedó por ejemplo ella pregunta quién es Güemes preguntó al auditorio y bueno las respuestas no fueron muchas entonces bueno continúa esta relación ocurre que Las Heras es una ciudad de Santa Cruz tiene un grupo de huemesianos en Santa Cruz con toda la seriedad y el respeto que merece don Martín Miguel de Güemes el general Martín Miguel de Güemes entonces sale y decide piden solicitan el busto de Güemes y que sea vía terrestre así fue que sabemos lo que conlleva toda la tramitación que hay que realizar así fue que acceden en Salta a enviar este busto después de un año y pico de tarea ¿no? bueno el glorioso homenaje ante el busto de Güemes cuando sale de Salta sale con con todo el honor que merece el busto de Güemes esta réplica del busto de Güemes entonces pasa por bueno la despedida en la catedral de la basílica de Salta lo leo porque son muchos los pasos son poquitos breve escalinata de la catedral de la basílica de Salta ahí se le da la bendición al busto en la esplanada del cabildo histórico de Salta donde hay un cordón gaucho de Fortín Juan Carlos Dávalos el comando de brigada de montaña de Manuel Belgrano al monumento del general de Güemes otro acto en la plaza Macacha Güemes también lo despiden en la pedrera cartel también lo despiden en la capilla de la quesera en la finca La Cruz un cordón de honor de la gendarmería nacional la capilla de Chamical Monolito Cañada La Horqueta Fuerte de Cobos Campo Santo Árbol Histórico finca El Paraíso El Sauce El Bordo donde ahí tiene también la despedida con un cordón gaucho a cargo de Fortín del Sauce dicho esto sale de Salta y pasa por la colectora de Metán la posta de Yatasto de Salta por Rosario de la Frontera donde está acompaña junto al busto de General Gorriti el Museo Nacional de la Independencia la Casa Histórica de Tucumán llega al Museo de las Tropas Transportada al Regimiento Paracaidista de General Balcarce Córdoba Capital va a Belvil y llega a Rialicó ¿y luego? y llega a Rialicó el día 27 a las de la tardecita y el día 28 es el acto el día 28 a las 8 de la mañana donde va a tener el cordón de honor está a cargo de los integrantes de la Biblioteca por supuesto están invitadas las instituciones y la invitación especial por supuesto a la señora Intendente Municipal que va también a decir unas palabras y nuestra Presidente María Isabel Berseche que es quien va a decir unas palabras el cordón de honor es la Comisión de la Biblioteca y nuestros gauchos nuestros gauchos de La Pampa entonces bueno hemos recurrido un poquito aquí a la gente que tenemos para acompañar esto en eso consiste esta visita es un hecho realmente un glorioso hecho histórico entonces viendo la magnitud de esto de que Rialicó bueno tenga este este honor porque no va a entrar en tantos lugares claro es verdad es verdad decidimos la Comisión decidió enviar a la señora Intendente al honorable Consejo de Libros de Dante que se declarara de interés cultural municipal el hecho de esta visita del gusto de Güemes porque debemos decir que viene escoltado por los gauchos de allí vía terrestre aquí estaríamos a 1590 kilómetros pero llegan allí que son 2600 kilómetros que es falta un viaje increíble increíble donde viene monitoreado con un dispositivo y demás bueno este paso por Rialicó así que ha sido un trabajo de interrelación con las heras y con Salta maravilloso donde realmente la Comisión estamos muy expectantes y lo tomamos con el sentido que se debe tener a lo que fue el general Martín Miguel de Güemes y fue el Bicentenario es un reconocimiento realmente muy valioso hecho histórico así que bueno vamos a conocer también brevemente en el día del acto va a ser un acto que está todo monitoreado o sea que también va a salir grabado este bueno es un hecho realmente estamos nos emociona mucho hablar de este tema porque nunca lo pensamos y orgulloso y el orgullo que interesante ¿no? que la biblioteca de Realicó la presidenta Nicolás Avellaneda quede inserta en este hecho histórico ¿no? la verdad que es algo muy relevante sí porque después continúa cuando se va de Realicó ya va el destacamento de la armería de Río Negro Nacional de Sierra Grande Sierra Grande Río Negro después van los residentes salteños en Puerto Madri va Rausso después del día 30 va la plaza general San Martín de Comodoro Rivadavia y bueno después pasa por Pico Truncado y llega a Las Heras a Las Heras a Las Heras que es una ciudad una ciudad de 20.000 habitantes donde tienen el espacio inclusive ya nos mandaron por fotografías donde están esperando para este bueno llega el busto del general Martín Miguel de Güemes de Salta vía terrestre esto ha sido un hecho este bueno porque además para que salga el busto de Güemes este ha sido toda una una conformación una idea de de todos los los huemesianos porque son muchos todo el armado de la logística me imagino lo que debe haber significado y los protocolos asesinados todo en este momento además el orgullo que nosotros acá en La Pampa es el único lugar que pasa sí, sí, sí porque había conversado claro el único lugar y que sea la biblioteca la biblioteca porque había tratativas con Toai no sé qué pasó pero bueno la biblioteca Realicó es el punto claro porque podría haber pasado por el regimiento por el regimiento sí, sí, sí no, no muy relevante indudablemente para Realicó y especialmente para la biblioteca así que bueno mira qué linda novedad la verdad no teníamos conocimiento de esto sabíamos que algo había pero no sabíamos que era a este nivel así que está está formidable bueno y los esperamos los esperamos al público porque va a ser frente a la biblioteca a las 8 de la mañana un acto que no es extenso por favor acompañar y sumarse a esto ¿no? sí, sí seguro obviamente a través de Infotec lo vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo porque es un hecho muy muy relevante no sólo para la biblioteca sino para la ciudad de Realicó seguro 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 bueno o sea que están con un montón de cosas la biblioteca está a full nosotros estamos acá afuera en un lugar alucinante están saliendo de fondo aves de todo tipo que hay por acá esto es una cosa increíble bueno está lindísimo el lugar no sé ¿qué más tenemos ¿qué más tenemos? ¿les queda algo más? no, gracias por la visita en el día de las bibliotecas populares renovamos las felicitaciones para todas las bibliotecas todas las bibliotecarias de toda la zona por supuesto el 13 fue el día nuestro y el septiembre por eso es muy agitado para nosotros y más que este año tuvimos en septiembre la compra de las bibliotecas invitar a los socios que dentro que no se apresuren que dentro de 15 días 20 días más o menos van a estar llegando porque primero tienen que llegar los tenemos que ingresar o sea la llegada de los libros de los libros nuevos material que muchos fueron elegidos por ellos sí, sí, sí perfecto hablando de socios ¿se viene una asamblea? se viene la asamblea también el 14 de octubre sí así que ya está también se está trabajando en eso ya se mandamos toda la personería así que la documentación estamos legales digamos estamos legales tratamos siempre de cuidar esa parte que es tan importante para toda institución porque es nuestro respaldo seguro bueno muchísimas gracias por recibirnos en este lugar tan lindo la verdad que estaba bueno hacerlo afuera al aire libre charlamos de un montón de novedades nos pusimos al día de la vida institucional de la biblioteca de Realico muchas gracias gracias a vos gracias